Un bebé nació en plena vía pública sin más asistencia que la de sus familiares y policías viales. Este singular parto ocurrió en la batea de una camioneta de carga en la calzada aéreos de Chapultepec, esquina con Pino Suárez, muy cerca del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fue niño y está bien. Al igual que su madre, el recién nacido fue trasladado a un hospital para recibir valoración y ayuda médica. Con información de MBM Televisión. Gracias por ver el video.